¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, tenemos un nuevo video de Jujutsu Kaisen. Y así es, después de la impactante noticia que nos dieron el día de ayer de que Jujutsu Kaisen está a punto de terminar, es decir, solo faltan 5 episodios para el final, nos planteamos demasiadas preguntas importantes. Sobre todo si Jeje será capaz de concluir correctamente este manga, y sobre todo también cerrar muchas de las tramas abiertas o preguntas importantes que aún quedan por resolver en Jujutsu Kaisen. Y bueno, en este video más que nada estaremos repasando aquellos temas que yo creo que sí o sí tendrían que resolverse, o que al menos son temas abiertos que Jeje aún no ha dado respuesta. Y bueno, a final de cuentas veremos cuánto de esto es capaz Jeje de resolver, o cuánto de estos simplemente se queda para el olvido. Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando todo lo que falta por ver en Jujutsu Kaisen, y si realmente 5 capítulos serán suficientes para todo esto. Y bueno, ahora sí ya con todo esto dicho, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y de primera instancia creo que algo que sí o sí se debe resolver es la batalla principal entre Sukuna e Itadori, sería una locura que esto no se resuelva. A mi parecer el próximo capítulo, como se ha mencionado que es el Clímax, muy probablemente ya tengamos una resolución al respecto. Obviamente sería de esperarse una victoria por parte de Itadori y los hechiceros, mientras que la caída de Sukuna ya estaría confirmada. Como lo menciono, no sé si simplemente duraría el próximo capítulo, o alargaríamos un poco más la derrota de Sukuna para que cubra los últimos 4 episodios, y en el episodio final simplemente veamos una especie de epílogo. De cualquier manera el hecho de hablar de la derrota de Sukuna no es cualquier cosa, ya que precisamente una derrota de Sukuna involucra muchísimas cosas, incluso al grado de ver su reacción y un flashback al respecto. Aunque también, independientemente de que la derrota de Sukuna sea lo más lógico, es probable que conociendo a Jeje, este también pueda optar por un final malo, es decir, en donde Sukuna a final de cuentas obtiene la victoria, ya que este camino también podría ser posible, aunque obviamente completamente desgarrador. Y en los últimos episodios solo veríamos como Sukuna va derribando a los últimos enemigos que quedan enfrente, y a final de la historia tal vez la liberación de la maldición suprema, para que el mundo quede cubierto de maldiciones. Sin duda alguna, a pesar de que ese pueda ser un final terrible, es una opción tomando en cuenta a Jeje. De cualquier manera, tal como lo estoy comentando, la resolución de la batalla de Sukuna e Itadori va a ser una parte muy importante de la dirección que Jeje quiera tomar al final de la historia, ya que también si toma este punto de vista de que Sukuna acabe con todos, pues se va a librar de muchas tramas innecesarias que tal vez no quería contar, pero bueno, ya veremos qué sucede. Por otro lado, también otro tema que tiene que ser resuelto es el de Megumi Fushiguro, un personaje que honestamente yo creí que tendría un momento mucho más grande. De hecho, en entrevistas recientes, Jeje había confirmado que Megumi podría tener la oportunidad de participar en una batalla a muerte, siendo esta su pelea cúspide. Pero tomando en cuenta que solo quedan 5 capítulos, yo no creo que Megumi tenga la oportunidad de demostrar su potencial. Lo máximo que podríamos ver acerca de Megumi tomando en cuenta lo que nos resta, pues sería básicamente que apoye un poco más a Itadori en la derrota de Sukuna, pero realmente creo que Megumi Fushiguro no tendrá muchas escenas individuales en donde él pueda cargar con todo el peso. Y honestamente creo que Megumi nos quedará de ver muchas cosas importantes, sobre todo a la hora del manejo de la técnica de 10 sombras, ya que creo que la mayoría queríamos ver el dominio de Megumi en acción al 100%, algo que honestamente ya parece difícil para este punto, además de que también siempre quise ver a Megumi utilizando a Mahuraga, o los conejos Mahuraga que ya teorizábamos. Pero bueno, a pesar de que hay pocas posibilidades de que Megumi tenga protagonismo en estos 5 episodios, creo que sería algo necesario que pasara. Vamos a ver cuál es el cierre de Megumi, ya que sin duda alguna, a pesar de que es un coprotagonista importante, Jeje lo ha tratado bastante mal, teniéndolo sellado prácticamente toda la pelea final. Así que vamos a ver si tiene su momento de gloria en estos últimos 5 episodios. Por otro lado, aunque esto ya es más un deseo del fandom, obviamente tenía que hablar de Novara, ya que gracias al último capítulo con el dedo de Sukuna o Itadori, pues directamente la gente, y me incluyo, está empezando a sospechar que Novara podría tener un papel relevante en este momento, utilizando la resonancia para de alguna manera lograr sellar a Sukuna, ya que en términos generales, ese es el plan de Itadori y los demás, es decir, sellar a Sukuna en aquel dedo que les queda. Y creo que la técnica de Novara podría ser la clave para poder sellar una vez más a Sukuna en ese dedo. Honestamente, también el hecho de que hayan dejado en suspenso el tema de Novara, a pesar de que muchos afirmen que ella murió, a final de cuentas, Jeje nunca tuvo la decisión de decir directamente, Novara está muerta y nunca va a volver. Tenemos referencias, tenemos menciones, pero a final de cuentas, no hay una respuesta definitiva cerca de ella. Obviamente, con estos cinco capítulos, también se ve difícil que regreses a un personaje para tener protagonismo, pero bueno, nunca digas nunca. Y ahora sí, regresando con personajes importantes que también deberían tener su cierre, ahora vamos con el tema de Yuta en el cuerpo de Goyo. Ya que sí, de acuerdo a lo que estamos viendo actualmente, honestamente, el tema de Yuta en el cuerpo de Goyo parece totalmente innecesario. Realmente, la única razón por la que Yuta regresó, es para bloquear el dominio de Sukuna. Pero esa batalla ni siquiera fue muy larga, fueron dos o tres episodios. Y es que honestamente, para este punto, si analizamos las costas, pareciera que el regreso de Yuta en el cuerpo de Goyo, fue simplemente para alargar las cosas. Realmente no tuvo ningún peso importante. Tal vez a final de cuentas, pueda tener una participación para derrotar a Sukuna una vez más, pero no sé si eso será suficiente para haber regresado a Yuta en el cuerpo de Goyo. Y honestamente, como último recurso, no fue algo que me gustara demasiado. Pero bueno, a final de cuentas, Gege trajo a Goyo como se lo habíamos pedido. De cualquier manera, en este mismo tema, una resolución importante que todavía debemos aclarar, es que es lo que pasará con Yuta a final de la historia. Es decir, él se quedará como vegetal, podrá controlar el cuerpo de Goyo, o a final de cuentas, podrá regresar a su cuerpo. Creo que al menos esto Gege si tiene que resolverlo, ya que también tenemos el tema del cuerpo de Yuta, y que Rika se encontraba llorando junto a él. Honestamente, yo creí que Rika podría tener participación en el combate, pero bueno, a final de cuentas, parece ya muy poco probable. De cualquier forma, ya veremos qué es lo que pasa con Yuta, y si es que también hay ship con Maki, que como dije, con el tiempo tan corto, no sé si se va a llegar a explorar. En esta misma vertiente, todavía hay fans que esperan el regreso de Satoru Goyo, tomando en cuenta que Yuta no puede controlar su cuerpo. Tal vez exista alguna manera de que Goyo regrese, al menos por algún momento. Honestamente, esto ya es más deseo de los fans a que realmente tenga sentido que vaya a ocurrir, pero bueno, lo dejo por ahí, por si es que Gege se anima a cumplirlo. Y bueno, siguiendo con los temas que ya no se van a resolver, o quién sabe, ahora hablaremos del tema de Kenyaku. Y es que sí, este es uno de los personajes que más me duele que no vaya a regresar, porque obviamente ya no hay tiempo para que regrese. Y es que directamente con esto, ahora sí, podemos concluir que su final fue bastante triste para el nivel de villano que es Kenyaku. Es decir, se nos presentó a uno de los villanos más inteligentes de la historia del shonen, para tener un final directamente ridículo en una batalla de comedia. Y es que yo desde el principio no puedo entender que Kenyaku no tuviera un plan para enfrentar a los hechiceros, ya que independientemente de todo, Kenyaku iba a perder. Es decir, él solo no podía enfrentar a hechiceros como Maki, Yuta y otros al mismo tiempo, por lo que parece ser que Kenyaku ya estaba preparado para morir. Así que independientemente de que Takaba lo sorprendió, honestamente, yo creo que Kenyaku nunca tuvo oportunidad de ganar. Por otro lado, también la necesidad de que Kenyaku regrese, es que hay muchas cosas de su pasado que todavía no conocemos, debido a que Kenyaku en efecto, es uno de los personajes más importantes en la historia de Jujutsu Kaisen, ya que él es la madre de Itadori. También nos hizo una mención de que alguien iba a heredar su voluntad, y hasta la fecha no sabemos quién será. Tal vez podemos quedarnos con su cuna. Tampoco se nos aclaró muy bien lo que pasó con Jin, Itadori, y cómo es que hizo el experimento con Yuji. La verdad es que Kenyaku es un personaje extremadamente relevante, que todavía quedaba mucho por ver acerca de él, y directamente parece ser que Jeje lo va a pasar sin pena ni gloria. Y creo que el último dato de que Itadori es sobrino de su cuna, es lo último que tendremos de Kenyaku. Y honestamente, esto es algo que me duele, ya que Kenyaku me parecía un villano excepcional, pero hacía falta conocer mucho más acerca de él. Por ejemplo, sabemos que Kenyaku quería liberar a la Maldición Suprema, por mera curiosidad, algo que me parece extremadamente interesante. Pero creo que para que pudiéramos llegar a comprender mejor a este villano, tendríamos que saber de dónde nació esa curiosidad. Es decir, qué es lo que tuvo que pasar en su vida, para que él pudiera desear crear esta cosa. Además de que precisamente, sabiendo que Kenyaku es alguien que intercambia de cuerpos, habría sido excepcional observar el pasado de Kenyaku, o incluso su cuerpo original, y qué es lo que llevó a querer trascender en la vida, y seguir viviendo a través del intercambio de cuerpos. Honestamente, Kenyaku es un personaje extremadamente desperdiciado, y con el tiempo que queda, yo creo que Jeje nos quedará a deber muchísimo sobre este personaje. Y bueno, siguiendo con la misma línea de Kenyaku, sabemos que su mayor objetivo, era crear a la Maldición Suprema, uno de los momentos más impactantes y espectaculares, que podríamos haber esperado. Y honestamente, no sé si esto llegue a pasar. Obviamente Jeje podría forzarlo a máxima velocidad, si es que derrota a Sukuna en el próximo capítulo, y en el mismo episodio al final se libera la Maldición Suprema, así tendríamos tal vez tres episodios para derrotarla, pero honestamente esto parecería extremadamente apresurado. No puedes crear una calamidad de tal calibre, y simplemente desaparecerla como si nada hubiera pasado. La verdad es que todo el tema de la Maldición Suprema, y la asimilación de la humanidad, fue uno de los puntos más importantes de toda la historia de Jujutsu Kaisen. De hecho, es que hay que tomar en cuenta que Kenyaku es aquel que hace que la historia transcurra, ya que todos los personajes básicamente reaccionan a lo que él hizo. Es decir, Shibuya es prácticamente todo el plan de Kenyaku. Posteriormente, los juegos de sacrificio también son parte del plan de Kenyaku, hasta que este cae. Por lo que sí, Kenyaku es prácticamente el Jujutsu Kaisen, y no ver su mayor creación hecha realidad, la verdad es que parece totalmente decepcionante. Dentro de esta misma trama, hay que recordar que Tenken tiene que asimilarse con la humanidad, para así crear a la Maldición Suprema. Y es que precisamente Tenken es otro personaje que hasta el momento nos ha quedado a deber, ya que teníamos un secreto al respecto de Tenken, que hasta este punto no sabemos. Debido a que el propio Kenyaku hizo muchas referencias sobre Tenken, acerca de que se parecía a su cuna, acerca de que le guardaba secretos a los hechiceros, pero a final de cuentas no sabemos a qué se refería con eso. Además de que también hay que recordar que se nos mostró en algún punto la forma humana de Tenken, y yo estaba casi seguro de que veríamos un flashback al respecto, pero lamentablemente parece ser que esto no será posible. Así que una vez más, el tema de Tenken y sus secretos, pues parece que se van a quedar siendo secretos, porque no hay opciones de que GG pueda hacer algo en este punto, al menos eso creo. Por otro lado también un tema que yo creo que a GG ya se le olvidó completamente, es el tema del gobierno de Estados Unidos y otros países, debido a que como recordaremos parte del plan de Kenyaku involucraba, el hecho de decirle a otros países que Japón tenía una energía muy poderosa, con la cual podía superar a las otras potencias, y esta es una de las razones por la cual se enviaron soldados de diferentes países a Japón, para que estos pudieran llevarse a los hechiceros. Pero hay que recordar que todos los soldados desaparecieron, y me vas a decir que el resto de países se van a quedar muy tranquilos, después de saber que Japón es un país poderoso y que aniquiló a todos sus soldados, honestamente aquí todavía quedaba muchísima trama por delante, pero creo que a GG como que no le gustó la trama de los soldados, y a final de cuentas simplemente decidió cortarla. Pero sin duda alguna es una situación que podría haber llegado a tener consecuencias en el futuro. Por otro lado también siguiendo con el tema de Kenyaku y demás, hay que recordar que uno de los temas principales y esenciales de Jujutsu Kaisen, y algo que en efecto podría marcar el final de la historia, es que Yuki, Geto y Kenyaku tenían diferentes versiones del mundo que querían alcanzar. Básicamente Yuki y Geto pensando en cómo era posible eliminar a las maldiciones, ya que hay que recordar que Yuki tenía por ejemplo la idea de que los humanos ya no produjeran energía maldita, y de esta manera evitar la creación de las maldiciones. Mientras que Geto por otro lado tenía la idea de que solo hubiera hechiceros en el mundo, ya que ellos no crean maldiciones. Son los humanos no hechiceros los que las crean, así que si ellos desaparecen, pues básicamente el mundo estaría salvado, mientras que Kenyaku solo deseaba el caos. La verdad es que un final adecuado para Jujutsu Kaisen, sería que alguno de estos llegara a una resolución al final de la historia, pero honestamente como ya no hay ninguno vivo de estos personajes, no sé si esto vaya a tomar importancia, es decir, el dilema de cuál era la respuesta contra las maldiciones, a final de cuentas ya no creo que sea resuelto. La verdad es que a lo largo de la historia, Jujutsu Kaisen marcó diferentes temas bastante interesantes, pero parece ser que poco a poco se han ido diluyendo, y este sin duda alguna es uno de ellos. Pero bueno, regresando con el tema de Tengen, otro factor que hemos mencionado en otros videos, es que también se había mencionado que Tengen tiene 4 barreras, que básicamente sostienen al mundo de la hechicería, y si es que estas son destruidas, el mundo de la hechicería sería reseteado. La verdad es que esta me parece una conclusión a la cual GG quería llegar en algún momento. El problema es que mencionó estas 4 barreras, y después simplemente las dejó olvidadas, así que honestamente no estoy muy seguro de que estas 4 barreras lleguen a retomarse, pero sería una resolución bastante práctica, en caso de que por ejemplo quisieras detener a la Maldición Suprema, y gracias a destruir estas 4 barreras, pues la Maldición Suprema no pudiera sostenerse. Creo que esta podría ser una opción interesante para ponerle fin a todo, pero bueno, vamos a ver si GG se acuerda de que existían estas barreras. Por otro lado también, uno de los factores que más se han mencionado, es la aparición de personajes que parecían importantes, y que deben estar por ahí alrededor, pero que a final de cuentas no han hecho aparición, como por ejemplo el hecho de Takakouro. Sabemos que es un personaje extremadamente poderoso, con una técnica muy fuerte, y que puede expandir su dominio. Alguien que al menos pudo soportar un combate contra Yuta, pero bueno, en este momento parece que ya no va a ser presencia. Era una de las candidatas a aparecer en algún momento de la batalla contra Sukuna, ya que también sabemos que tenía historia con él, pero bueno, a final de cuentas, gracias a esta historia, parece ser que Takakouro prefiere no aparecer contra Sukuna, y no voy a decir que esto sea mala idea, pero bueno, también hay otros personajes que no sabemos cuál es su estatus, y si van a volver a aparecer, como por ejemplo Miguel que escapó, y que honestamente se encontraba en muy buenas condiciones, realmente él no recibió ni un solo golpe. Al igual que por ejemplo Ui Ui con Mei Mei, que también estaban apoyando antes, y actualmente no lo sé. Aunque bueno, Mei Mei con los cuervos todavía seguía apoyando cuando llegó Toudo, y Ui Ui creo que del susto pues ya no pudo regresar, o tal vez Ui Ui sea la clave para llevar a los hechiceros a las cuatro barreras restantes, y que así puedan acabar con ellas. De hecho, precisamente hablando de Ui Ui, hay que recordar que se supone que Kirara estaba con él, aunque de repente desapareció en un capítulo, y no lo volvimos a ver. Honestamente, quién sabe qué está haciendo Kirara actualmente, tal vez sí fue a apoyar a Hakari, y por eso no la hemos visto, no lo sé. Por otro lado también, hay personajes que todavía no sabemos su estatus, y honestamente no sé si lo vamos a saber. Como por ejemplo el caso de Higuruma, que no podemos confirmar su muerte, pero también sería raro que regrese en este momento. Kusakabe que parecía herido, pero no tanto, aunque tomando en cuenta que Shoko no puede curar a nadie, pues tal vez también se nos fue Kusakabe. Honestamente, vamos a ver si al final se aclara el estatus de todos los hechiceros, y de aquellos que parecen muertos, pero tal vez no. Y bueno, otro factor que es de los más importantes, y de hecho creo que a lo largo de estos puntos ya he mencionado, es la era Eiyar. Así es, como todos sabemos, la era Eiyan es uno de los momentos en la historia de Jujutsu Kaisen más importantes de todos, directamente porque esta es conocida como la era dorada de la hechicería, donde prácticamente todas las técnicas que conocemos fueron hechas. Por lo que sin duda alguna, esta época es extremadamente interesante, al grado de que muchos incluso queremos un spin-off al respecto, debido a que había personajes poderosos, técnicas nuevas, y las mejores batallas de hechiceros que pudieron existir. Sin duda alguna, una época que merecía la pena ver. Lamentablemente, con este tiempo restante, parece prácticamente imposible, que vayamos a ver más al respecto de la era Eiyan. En esta era precisamente, podíamos conocer más acerca de Kenyaku, Sukuna y Tenjen. También aquello del clan Fujiwara y Sugawara, que estaban conectados con Yuta, a final de cuentas, parece que no va a terminar en nada. Se había hablado de su linaje, pero bueno, jeje dice, ¿a quién le importa? La verdad es que el potencial de la era Eiyan es tremendo, y honestamente, si deciden hacer un spin-off de esta era, sin duda alguna, podría llegar a ser espectacular, ya que parece ser que con estos 5 capítulos, si nos dan un solo episodio de esta era, ya será demasiado. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Y es que además, una de las principales razones, para mostrar un flashback acerca de la era Eiyan, es que podríamos conocer de mejor forma, el pasado de Sukuna. Ya que a pesar de que conocemos en parte a este personaje, realmente, al igual que Kenyaku, falta conocer mucho más acerca de su trasfondo, es decir, cómo fue su nacimiento, y cómo es que este se convirtió en el rey de las maldiciones. Honestamente, Sukuna, a pesar de que se ha demostrado poder, aún le falta muchísimo de trasfondo, es decir, el por qué hace las cosas, el cómo encontró la soledad, e encontró el amor en alguna ocasión, creo que había mucho que explorar con respecto a Sukuna, y es que hay que reconocer, que al igual que Kenyaku, Sukuna es parte fundamental de la historia, es decir, Sukuna prácticamente, podríamos ponerlo, a la par de importancia de Satoru Gojo, siendo que él sí tuvo su arco de inventario oculto, por lo que honestamente, yo sí apostaba con que tendríamos algo más acerca del pasado de Sukuna, para conocer sus traumas y sus motivaciones, lamentablemente, parece ser que esto no será posible. Por otro lado, también otro de los temas, que muchos han comentado con respecto a cuándo demonios se va a terminar, es la batalla de Hakari contra Auraume, y es que sí, parece ser que a Hegep directamente se le olvidó que esta batalla está sucediendo al mismo tiempo, entiendo que en un principio la razón por la que puso a pelear a estos dos, es más que nada para sacarlos del campo de batalla, y que no pudieran intervenir en el combate principal, pero honestamente, prácticamente la batalla de Hakari contra Auraume, ha durado lo mismo que la batalla de Sukuna contra todos, y directamente esto es una locura, es decir, se entiende que la otra pelea durará tanto, debido a que han peleado como 15 personajes, pero en esta solo está Hakari y Auraume, y a final de cuentas no pueden resolver el combate. La verdad es que debo reconocer que esta batalla me había gustado en un principio, y me habría encantado ver una resolución correcta del combate, yo creo que con dos capítulos podríamos terminar muy bien esta pelea, para obtener un ganador, pero honestamente, ya con el tiempo que queda, creo que Hegep no lo va a mostrar, simplemente si acaso vamos a ver quién es el ganador, y en una o dos viñetas tal vez nos muestren cómo es que ganó ese personaje, pero si soy honesto, para este punto la resolución de ese combate ya es innecesario, es decir, ya no creo que tenga importancia para la conclusión, a mi parecer Hegep no supo el momento en el cual meter a Hakari o Auraume en la batalla, y después se le pasó el tiempo, y ya estaba en la batalla principal, por lo que vio que ya no podía meter a Hakari en este momento, y es que también hay que reconocer que Hakari, es un desperdicio total en este último arco, debido a que Hakari supuestamente se encontraba a la par de Yuta y Maki, y es decir, ni siquiera te dignaste a mostrar su batalla completa, ni a que él tuviera un enfrentamiento con su cuna, la verdad es que lo de Hakari es completamente triste, tanto potencial, y a final de cuentas no lo pudimos ver, la verdad es que esto si me decepciona. Y bueno, otro de los temas que quedó completamente abierto, y yo sigo reclamando hasta la fecha, es la técnica de Yaga, y la creación de cuerpos independientes, ya que si, este es uno de los temas que se quedó pendiente a lo largo de la historia, debido a que Yaga alcanzó a decir esta técnica al director Gakuganji, y a partir de esta técnica se supone que algo tenía que pasar, sobre todo con Panda, que es otro de los personajes que al momento no ha podido hacer nada, siendo que directamente tal vez tendría el potencial de hacerlo, si es que esta técnica de alguna forma pudiera beneficiarlo, así es, el Panda Infinito tendría que haber sido creado, pero también con el poco tiempo que queda, la verdad es que esto ya parece muy poco probable, honestamente a como van las cosas, creo que lo del Panda Infinito y la técnica de Yaga, simplemente se va a quedar para el olvido, o tal vez en un futuro veamos como Panda está grande otra vez, y digan que gracias a la técnica de Yaga, él recuperó los núcleos, pero no creo que vaya a tener actividad en este punto, si Jeje lo alcanza a hacer en estos 5 capítulos, estaré feliz, pero la verdad es que se ve muy difícil, con todo lo que todavía le queda por abordar, y bueno por último, si es que nos vamos por el camino bueno, creo que algo que nos tiene que mostrar en el último capítulo, como ya mencioné, es cuál es el estatus del mundo de la hechicería, al final de la historia, es decir, Itadori levantándose como el hechicero más fuerte, si es que sobrevive, o tal vez pueda ser Megumi, que es lo que va a pasar con los 3 grandes clanes, ya que hay que recordar que el clan Zenin, fue totalmente destruido, el clan Kamu no sabemos cuál es el estatus, que Kenyaku dejó, y el clan Goyo pues perdió a su Goyo, por lo que ahora es técnicamente inútil, será que a partir de ese momento, se formen nuevos clanes, o algo por el estilo, con los hechiceros más fuertes, honestamente no sé qué es lo que vaya a pasar, pero tomando en cuenta, que los altos mandos fueron asesinados, sin duda alguna, el mundo de la hechicería, se estaría reformando al final de la historia, a menos de que como mencioné antes, directamente se reinicie todo este proceso, y bueno a final de cuentas, todos comiencen de cero una vez más, la verdad es que repasando todo lo que vimos en este video, sin duda alguna, el potencial de la historia de Jujutsu Kaisen, es enorme, y personalmente siento que Gege, no va a alcanzar a cumplir con todas estas expectativas, al menos espero que cierre con los temas más importantes, y los otros ya se quedarán a interpretación del espectador, de cualquier manera, antes de juzgar el final de Jujutsu, hay que esperar a ver como Gege termina todo esto, creo que es casi un hecho, que muchas personas van a quedar insatisfechas, pero bueno a final de cuentas, ya veremos que es lo que sucede, creo que con dar una buena resolución al conflicto principal, no es tan necesario cerrar todas las tramas abiertas que dejó, a final de cuentas, algunas cosas no son tan importantes, aunque si nos muestra que había mucho más que contar, y esperemos que se confirme un Jujutsu Kaisen Shippuden, o una especie de precuela, ya veremos, y bueno de cualquier manera, ahora si terminamos con el video, pero antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal, que siempre nos están apoyando, y muchas gracias a los dioses 089, Maxi de Beyond Derlauti, Ayrton Peralta, Gonzalo Salazar, Gustavo, Elduzabi, Sebastián Betancur, y ahora si sin nada más por añadir, adiós.